Hola, hola, muy buenas noches, un Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, mucho gusto, Michelle Colina. Ok, excelente. Michelle, sí, la escuché, muy bien, gracias por reportarse. Saludos a Pamela, también, Pamela, Saraí, José Alexis. Ok. Si gustan, como es primera clase con este servidor, les voy a ir explicando así lentamente cómo es el proceso que hacemos para efectos de poder hacer bien lo que es el inicio. Yo voy a ir anunciando ahí el participante o la participante y pues activa el micrófono de preferencia si podemos tener la cámara activada, si les agradezco bastante. Ok, entonces yo anuncio para efectos de que no nos vaya a hacer algún feedback al estar pues en este caso todos al mismo tiempo. Voy a repetir el orden según vamos conectándonos y les agradezco de veramente su asistencia. Por acá pues, Walter Adonai, no sé si está en camino, si cuando se quedan en silencio es porque van de camino a casa y no pueden contestar. Pueden escribir en el chat de Zoom o igual yo voy a entender que van de camino y pues ok, no se preocupen. Así que vamos paso a paso, agradezco su paciencia y la primera asistencia, un gusto tenerles acá. Pamela Rivera me confirma si puede saludar por micrófono y hay quienes van de camino. ¿Todo bien? Sí, yo desde mi cajita, todo bien. Ok, un gusto Pamela, bienvenida. Un placer. Gracias. Vamos a mover por acá, bienvenida nuevamente Michelle, ¿cómo está? Un saludo, ¿todo bien? Buenas noches, sí, todo bien, gracias a Dios. Con energía, ¿verdad? Viene dispuesta a aprender muchísimo, ¿sí? Sí, sí, gracias. Excelente, bienvenida. Gracias. A la orden. Saray Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, perdé que no encontraba el micrófono. Bueno, un gusto, ya la escuchamos, un gusto saludarle y bienvenida. Gracias. Para servirle. José Alexis, ¿cómo está? Rangers, Tur, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches. Aquí ya viendo con buenas expectativas del curso. Excelente, muy amable, con todos los power, norte, sur, este, oeste. Saludos, un gusto. Me parece también, Delmi, que ya estamos activadas por acá. Delmi Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto ya aquí lista para iniciar. Ok, excelente. Tengan, pues, su papelito ahí a la mano, su agenda. De hecho, guárdenla, guárdenla, porque estos apuntes valen oro. Así que, bienvenida y un placer, Delmi. Saludos. Muchas gracias. Igual para todos. A la orden. Para Sevilla. Ahora, un saludo a María del Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer. Ok, vamos a esperar un ratito. Ok, pueden reportarse cualquier cosa en el chat de Zoom. Fíjense que, pues, les agradezco grandemente por haberse inscrito. Aquí somos una, una dupla, ¿verdad? Entre, o una tripleta, podemos decir. Vea, inglés corporativo. Obviamente, Insafor. Está ahí, pues, con estos cursos que a través de las cotizaciones se hacen posibles. Y su servidor, pues, que soy outsourcing. Pero ya tengo un año de estar trabajando con inglés corporativo. Ya me voy a presentar y van a saber un poquito. Ya en vivo yo les compartí un texto. Y quién se van a, pues, a entender acá como facilitador y participante. También vamos a dar un poco los rindimientos para estas sesiones. Saludamos a Jocelyn y Samar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Ok, no, no le escucho. Creo que está intentando conectar el micro ahí, activarlo. Pendientes, Jocelyn y Samar. Ok, tenemos tres, cuatro, cinco, seis participantes. Vamos a ver, ahorita algunos están en proceso. Vamos a ver el chat que dicen por ahí. Pueden reportarse también a WhatsApp. Ok. Si gustan, solo les voy a pedir un gran favor. Fíjense que solo una vez les voy a pasar asistencia. Me gustaría que quienes ya están acá escribir en el chat, solo pongan la palabra presente. Y eso me sirve para tener un score de quienes están activados. Ya después me queda un registro en blog de notas. Solo pongan presente por ahí y les agradezco desde ya. Quienes se conectaron, pues repito, Sarai, Michelle, José Alexis, Jocelyn está pendiente. Ahí con el micro. Tengo a Waltera Donaya, se había reportado. Pamela. Delmi también. Bien, Mauricio, sí creo que no lo había saludado. Recién me aparece acá, Mauricio Alberto. Un placer, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, bien dicho. Un placer, a la hora. Ok, siguen llegando los comentarios. Yo les agradezco a quienes han ido reportándose y vamos a interactuar toda la semana. Para que tengan entendido, creo que les notificaron que esta semana estaríamos, por haber empezado ahora, martes, estaríamos martes, miércoles, jueves y viernes, ya que cada semana es de lunes a jueves. Pero esta semana, como iniciamos día martes, vamos a estar hasta el día viernes para que sus agendas de ustedes las tengan listas para estar, pues, de aquí al día viernes. Gracias por poner presente. Vamos a ver acá, se me pide por lo menos que ya estemos, ahorita me aparecen diez, voy a verificar si sí tendríamos que haber nueve participantes. Repito, tengo a Sarai, Alexi, Telmi, Jocelyn, María del Carmen, Walter Adonai, Pamela, Michelle, Mauricio. Tenemos ahí nueve participantes y algunos que de repente están como entrando, todavía están ahí en proceso. que sería Esther, si no me equivoco, panameño. Y también, ya aparecen otras personas más. Solo esperamos que nos salude Esther, si tiene algún problema nos escribe ahí por su chat. Y Elba, Raquel, un gusto. Y también me aparecía... Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra, Michelle, un gusto. Buenas noches, un gusto también. Ya estamos ready, ¿verdad? Con papel y lápiz en mano. Ok, bienvenida. Ok, son las 20.03, según veo el panorama, ya vemos un buen grupo. Y conforme se vayan conectando, pues, vamos a ir, pues, a ir recibiendo los saludos. Fíjense que, les comento rápido, como es primera vez, repito, conforme nos vamos conectando, yo voy saludando para que no se nos aturen varias voces simultáneas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo siempre trato de estar unos 10 u 8 minutos antes para que quienes, pues, ya están ahí, que madrugan, pues, podamos conectarnos rápido y tomarles la asistencia. Y tercero, máximo, máximo, daríamos por default cinco minutos para poder iniciar siempre y cuando tengamos una cantidad adecuada que se nos exige de participantes. Así que yo espero que, como es primera vez, nos vayamos conociendo y ustedes consideren que vamos a trabajar bien y que nos vamos a ir conociendo, por lo menos lo que cabe, dentro de 60 minutos de clase. Y a través de las expectativas que ustedes me han compartido, yo les describo cómo va a ser cada sesión. ¿Ok? Ahorita son las 20.04. Esperemos el último minuto y podemos dar inicio. ¿Sí? Prácticamente la primera sesión voy a ocupar cinco minutos para hacer el metaplan. En educación es bien importante trabajar el metaplan, para quienes no están familiarizados, es conocer el contenido a grosso modo qué es lo que vamos a lograr cubrir para que se puedan subsanar las expectativas que ustedes ya me compartieron. ¿Ok? Así que serían cinco minutos a partir de ahorita porque ya son las 20.05 y ya tenemos una buena cantidad de audiencia, por lo menos aceptable, para poder iniciar. Bueno, sigo saludando a las últimas personas que sí veo que me aparecieron y no les escuché, o puede hacer que tengan problemas con micrófono, que serían Elba, Raquel. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Y también, Esther, hágame un favor, para quienes no estaban al tanto, pueden escribir presente en el chat de Zoom, y ya pues yo después agrego ese reporte. Buenas noches a todos. Un placer saludarle, Esther, bienvenida. Gracias. Ok, a la orden. Bueno, vamos a iniciar. Ahí pendiente que de repente, como es la primera clase, a veces nos dirigen acá, porque están en varias salas los compañeros de inglés corporativo, puede ser que de repente me pidan la palabra para darles un saludo de bienvenida. Y si alcanza, pues, para ellos también, porque son varios cursos que se dan, se da Excel, inglés, marketing, etc. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Voy a presentarme. Yo les mandaba por ahí una pequeña, un pequeño resumen de quién soy yo. Sí me alegra ver que hay diferentes edades. Creo que la edad mínima, si mi memoria no me falla, es 21 años. Y, pues, tenemos entre 21 a 52 años. Y es bien interesante poder compartir con diferentes generaciones. Gracias por sus respuestas. Y ya van a ver que nos vamos a conocer, pues, poquito a poquito. Y va a ser muy sencillo. Voy a colocar yo acá, en este momento, pues, una presentación para que nos conozca. Voy a dejar unos cinco segundos, porque se tarda en aparecer. Y también les anticipo que yo sí, pues, participo con ustedes, interactúo. De repente, si alguien no puede por algo, a veces están con lo que ves, ¿sí? Están con sus chiquitines. Y a veces, pues, se ponen inquietos. Igual, pueden decir, como cuando estamos jugando a las cartas, de paso, ¿verdad? ¿Ok? O si alguien está cenando, a veces me ha pasado que están... Ya contesto, tranquilo. Así que ahí vamos a ir interactuando. En algunas ocasiones les voy a pedir que lean algo que yo pongo en pantalla. Y voy a iniciar con la primera participante, que justamente me aparece acá en pantalla, que sería Raquel. Él va. Raquel, ¿sólo me dice si ya se ve la presentación? Sí, se ve súper bien. Muchas gracias. Ok. Esto lo paso rápido, porque al final ustedes son, pues, las personas más importantes de este curso. Ustedes con su esfuerzo y dedicación para estar acá. 20 años, se parece, quizás, puede ser mucho, poquito. Hemos estado, pues, en los tres sectores. Sector público, sector privado, y sector social. ¿Qué puedo resaltar de esas experiencias? Obviamente, el sector público es administrar fondos públicos. Estaba en tesorería. Es una grata experiencia el poder administrar fondos. Y, por supuesto, creo que lo más satisfactorio, no estar en noticias malas de la política nacional. Eso sería, como para mí, el gran éxito de haber sido tesorero y en una época bien delicada, que fue la pandemia. Y, gracias a Dios, sin haber quebrado la alcaldía y sin tener, pues, al menos las deudas que eran permisibles. Y muchas alcaldías quedaron, pues, con muchos problemas. Pero la nuestra, al menos, pues, como eran fondos FODES, ahí sí no podíamos hacer nada. Con fondos propios, sí logramos pagar todas las deudas. Sector privado, sí les digo que ha sido la mitad, pues, de esos 20 años, 10 años, en Restaurante Mariscos, y siempre he trabajado en marketing y venta. Actualmente tengo, pues, varios roles como docente, capacitador y emprendedor. Soy propietario de Eleven Solutions, que son servicios integrales de consultoría, entrenamiento, entretenimiento, entrenamiento, ahí me faltó esa palabra, entretenimiento y entrenamiento. Es decir, capacitación y enseñanza. Y en el sector social, que es el sin fines de lucro, he tenido la dicha, pues, de haber sido socio fundador, de fundamistad que atiende a los adultos mayores, niños y mujeres vulnerables, en zonas de escasos recursos. Así que un poquito es lo que he caminado. En el sector público, turismo sostenible y especialista en comunicación. ¿Qué vamos a ver esta semana? Obviamente, pues, está reflejado en lo que es esto. Proporcionales a ustedes, aparte de conocimientos básicos, ver cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital. obviamente actualizado al 20-83, cuáles son las nuevas tendencias. Muchos veo que tienen expectativas, hablan de posicionamiento, unos me dicen cómo calendarizar. Yo ya leí todos los comentarios que hasta las, vamos a ver, el último fue a las 7.52 de la noche. Vamos a ir paso a paso conociendo. Y aparte, pues, de que en estas cuatro semanas, a grosso modo, vamos a ver marketing digital, herramientas digitales, estrategias de comunicación, y por último, cuáles son las campañas que más puedo recomendarles a ustedes para el éxito y el crecimiento de sus empresas para quienes, pues, ya están con una marca establecida. Hay quienes son emprendedores y hay quienes, pues, que están a futuro queriendo emprender. A la vez, siempre me topo con el caso que tengo también, aparte de personas profesionales, hay quienes están estudiando una carrera, a veces psicología, a veces contabilidad, no importa, a veces del rubro que estemos, estudiando, lo importante es que nosotros podamos socializar, ¿verdad?, a través de nuestras experiencias en la línea que estamos. Así que, si gustan, por efectos de tiempo, pues, vamos a quedar acá. Les voy a enseñar el metaplan para que vean hasta dónde son los limitantes que tenemos como curso. Es decir, la primera semana, todo lo que es la introducción a marketing digital. Segundo, herramientas digitales, ahí viene una palabra que es muy conocida por muchos y para algo otro desconocida, que es el SEO. También está el SEM, lo vamos a ver, no aparece ahí, pero lo vamos a ver, el SEO y SEM, que son como íconos de marketing digital, estrategias de comunicación efectiva, que es Go to Market. Ahí es un poco agringado, Go to Market. Es Go to Market o Go to the Market. Ahí hay varios temas también, porque ustedes de tiempo solo digo los principales y por último, cómo crear una campaña digital. así que eso sería lo primero que vamos a ver y comentarles qué tan bien mi dinámica, por lo menos pasando unos, ¿qué? A las 8.35 más o menos, yo paso a una pizarra digital donde vamos a estar exponiendo las dudas que tienen y haciendo un poquito el panorama de ayuda para ustedes con las dudas, con los retos y con pues expectativas que ustedes tienen. Así que vamos para adelante, como dicen en Cuba, vamos para allá y gracias por estar en esta noche. ¿Sí? Un placer saludarles y que sé que lo van a aprovechar al máximo. Si alguien recién se incorporó, puede decir hola y ahí nos vamos a ir conociendo en lo que es la semana número uno. Si no me falla la memoria, yo tengo memoria fotográfica, veo que sí me aparece Bessy y Sonia, que sí no la tenía registrada acá en mi mente, que no la había saludado. Bessy y Sonia. ¿Qué tal? Bessy, adelante. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Feliz y con mucha entusiasmo, la verdad, de aprender muchas expectativas. Gracias. Vamos a ir paso a paso. Yo con todo voy a, primero Dios, a lograr cumplir de todo lo que me han preguntado o lo que han expuesto ahí en la pregunta y quienes no lo han hecho, ahí hay unas preguntitas en el chat de WhatsApp y después de la clase las contesto. No se preocupen. Yo voy a hacer en esta noche por el tiempo solo con las primeras cuatro personas. si no se alcanza, sino solo con dos o tres y de antemano pues no tengan miedo cuando yo les pida los enlaces de sus emprendimientos o sus empresas, mándenlos. Yo al siguiente día en lo que va de toda mi agenda le doy click, reviso, les hago un escáner, veo el contenido de todo el contenido que publican y de ahí pues vamos aprendiendo ambas, ambas partes. No crean ustedes que yo soy pues el dios del marketing o soy el super gurú. Obviamente les voy a dar como dicen nadie puede dar lo que no puede dar pero sí da lo que tiene y que puede. ¿Ok? Así que entre ambas partes vamos a ir aprendiendo. Así que bienvenidas a mí y también Sonia. ¿Qué tal Sonia? Ok. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Un placer. Bienvenida. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá tratando de estar conectada ya que la señal de acá es muy mala pero pues con ganas de aprender. Excelente. Primero Dios que se mantenga. Cuidamos los diositos que esos megas ahí nos aguanten y también la señal pues se mejor. ¿Ok? Sí, sí. Un gusto. A la orden. Gracias. A la orden. Glenda, Rebeca y Alejandra. Hola, buenas noches. Hola, Alejandra. Recién me incorporo así que acá estoy. Un gusto saludarlo y pues ya con los ánimos queriendo iniciar ya. Sí, claro. Con gusto. Acuérdate que la primera sesión hay un poquito ahí de wiri wiri. Gracias. Bienvenida. A la orden. Ok. Buenas noches. Glenda, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente tres saludos a todos, ¿verdad? Esperamos aprender bastante con respecto a lo que es el marketing digital. Yo sé un poco en sí porque yo he estudiado diseño gráfico entonces sé un poco sobre el marketing digital, ¿verdad? Pero me gustaría aprender más. ¿Verdad? Excelente. Muchas gracias. para servirle. Y voy viendo por acá a mi lado izquierdo creo que Michelle Lobo nos la había saludado. Hola, Michelle. Sí, sí. Me saludó. Ah, ya la saludé. Ah, perdón. Ah, pues ahí sí me falló. Ah, pues estamos. Si alguien de repente se me escapó pues ahí nos puede saludar y con gusto pues ahí interactuamos. Ok, vamos al primer paso. Yo tengo acá pues el Metaplan ya lo compartí. Voy a bajar acá con esto, miren. Esto es la base del marketing. Algún voluntario que quiera participar en la dinámica que voy a hacer ahorita porque ahorita son las bases del marketing. Algunos son marqueteros otros son vendedores otros dan atención al cliente otros como veía un comentario hay de todo a veces no se puede hacer de todo ventas teléfonos ventas por WhatsApp alguien que quisiera interactuar con esta dinámica ¿qué ves? ¿qué vemos ahí? Y vamos a empezar de izquierda a derecha desde la lata hasta los piecitos ¿quién se anima? ¿quién quiere participar? Solo uno solo uno Glenda adelante a la izquierda ¿qué puede haber adentro de esa lata? Vamos a ver ¿qué ves ahí? Hay varias cosas pero empecemos por esa lata ¿qué puede haber ahí adentro? Durazno Ok puede ser excelente y en el mapa ¿sería alguna zona de acá de El Salvador ¿sería algún continente? Yo lo veo más talla como que fuera de municipio ¿verdad? Ok excelente digamos que sea como usulután por decirlo así Ok no lo pareja pero sí siento que como fuera usulután a la siguiente un cerebro ¿sí? como también puedo pensar que sea este no sé un cerebro en sí y a la otra parte pues varios pies pero puede ser una familia Excelente un aplauso eso bravo gracias Lenda Ok vamos a partir con el marketing el marketing ahí se resume en esas cuatro imágenes tenemos una lata un país o un departamento municipio y tenemos un cerebro y unos piecitos que simbolizan exactamente es una familia porque hay pies grandes y unos pies pequeños ahora bien ¿qué tiene que ver queridas y queridos participantes con lo que vamos a hacer en este curso? en primer lugar cada uno de ustedes representa si bien es cierto acá no solo hay productos sino que también hay servicios y por cierto vamos a ver usted había logrado Glenda Rebeca había logrado compartir la misión ahí de las expectativas y todo eso así lo busco ahorita y podemos empezar a interactuar porque tiene muchas dudas expectativas porque ahorita como no he registrado todos los o sea de hecho no los he registrado los números me aparecen algunos si aparecen los nombres y otros solo unos puntitos sería Rebe como es Glenda Rebeca usted sería le puso ah pues sí aquí estamos Glenda Quintanilla podemos participar con sus comentarios Glenda de todas maneras ya todos los leímos y ya ya nos conocemos ahí vamos si claro diseñadora gráfica mexicanos obviamente pues aquí lo ubicaríamos repito el mapa me hubiese gustado tener un mapa para cada quien pero digamos que aquí está el municipio de mexicanos que da 28 años obviamente puede estar acá en la familia obviamente si ella está soltera pues obviamente aquí puede estar reflejado solo sus piecitos a menos que ella tuviera una familia esposo esposa hijos en el cerebro sabemos que Glenda Rebeca aparte de saber ahorita que tiene 28 años fíjense bien ella tiene expectativas en su mente y obviamente en su corazón porque el marketing es mente y corazón ella dice que quiere aprender y mejorar los conocimientos con respecto cursos los retos pues prácticamente es manejar bien el marketing y poder brindar buenas ideas las dudas son sobre creación de contenido cómo gestionar y optimizar el tiempo cuál sería la organización para el marketing así que ella pues ha contestado según acá el chat ¿qué le puedo decir Glenda? vamos a ver en primer lugar el marketing fíjense bien hay muchas teorías de hecho no crean que a veces dicen el padre del marketing se le atribuye pues a a Kotler y Armstrong pero en realidad está Jerome McCarthy desde los años 1950 1960 ellos fueron Jerome McCarthy en realidad fueron de los precursores pero le voy a pedir Glenda que me lea pues con aquí con pausa un poquito lo que dice acá ¿qué es marketing según Armstrong y según CORE? ¿me ayuda por favor? con gusto dice que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos y individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes excelente muchas gracias fíjense bien así como ella Glenda y todos los que me han escrito el primer error es en marketing que creamos que el marketing ya lo resuelve todo es decir sí y no entonces lo primero que ustedes se tienen que meter en la mente y en el corazón que como dice acá el marketing es un proceso ¿sí? nadie nadie nace caminando ¿sí? nacemos dependientes ¿sí o no? estamos recién nacidos somos súper dependientes cometemos acciones a veces desagradables para nuestros padres para estar cambiando pañales esos lloriqueos en la noche para quienes son padres como yo pues sabemos que hay etapas diferentes de lo que es la vida de padres entonces el marketing es igual los mercados se refieren a la sociedad no es de la noche a la mañana yo sé que acá pues no alcanzaba a hacerles demasiadas preguntas pero le digo yo a Glenda ¿cómo se llama la empresa ya sea que esté trabajando por una empresa o el emprendimiento que usted tiene? Glenda ¿Hola? pienso que por el momento yo un emprendimiento en sí enfocado ¿estaría? ¿Hola? Sí, sí mejor que se le fue ahí ¿Hola? ¿Hola? Tenemos problemas con la señal Glenda nos escucha Ok, creo que creo que es problema de señal o de micrófono ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Perfecto Sí yo en sí no tengo un emprendimiento enfocado sino de que yo le ayudo a mi hermana a mi hermana mayor porque ella ella es emprendedora Ok Entonces yo le ayudo con respecto a sus redes sociales Ok Excelente ¿Y qué tipo de emprendimiento es? ¿Moda? ¿Belleza? No, más que todo el emprendimiento de ella en sí son muebles personalizados Ella puede hacer cualquier tipo de mueble escritorio para cocina comedor o algún otro mueble para sala Ok, qué bueno excelente Entonces fíjense bien retomando esto es un proceso ¿Cuánto tiempo está el emprendimiento? ¿Años? ¿Cuánto tiempo tiene el emprendimiento? Pues ella ya lleva como casi cuatro o cinco años con eso con el emprendimiento Ok Excelente Entonces mercadólogos y mercadólogas nuestro proceso es social y un error muchas veces en redes sociales es que así como estoy yo haciendo ahorita acá nosotros tenemos que interactuar y es decir yo ya les voy a explicar en su momento una matriz que les va a ayudar a despejar todas las dudas que tengan porque uno dice ¿Qué publico? ¿Cuándo lo publico? ¿Qué herramientas utilizo? Incluso estaba viendo que algunos mencionan redes sociales y me da la impresión que manejan la mayoría Instagram Facebook TikTok YouTube no sé ya nos vamos a ir conociendo entonces voy a ir poniendo acá en el tintero algunas recomendaciones sobre todo lo que ustedes me han mencionado entonces para empezar pues primera aclaración en el marketing digital que vamos a trabajar muchas veces no es necesario que de una vez nosotros tengamos pues todas las redes casi siempre se recomienda la que vaya más acorde a lo que es mi negocio o emprendimiento ¿Por qué? porque a veces hay redes sociales que son para perfiles más jóvenes ¿Sí? Por ejemplo tenemos Instagram parte de Millennial pues tenemos mucha juventud entre los 15 30 años que es la que domina quizás un 60 70% de audiencia y obviamente pues los gustos y preferencias van a ser para productos más de moda la comida gastronomía el ocio el entretenimiento y es ahí donde tenemos que reconocer que en ese proceso social también tenemos que administrar porque ese es el objetivo del marketing es en ese proceso social administrar sus gustos y preferencias es decir si yo tengo comida pues ver qué tipo de comida le gustan a mis audiencias y de la que ya tengo la que ya existe saber qué nuevas recetas la gente pudiera querer y obviamente lo vamos a hacer mediante interacción y ellos van a obtener realmente lo que necesitan ¿por qué? porque intercambiamos productos de valor aquí hace falta la palabra servicios pero si cabe también lo que es pues los servicios aquí no sé si ahorita no tengo en la memoria todos los emprendimientos pero sí he visto que hay varios rubros por ejemplo emprendimiento digital tenemos vamos a ver servicio de casillero tenemos algunos por el momento no tienen un emprendimiento otros están por ejemplo en rangers tours entiendo yo que sería tour operadora y tenemos cosmética entonces es bastante variado lo que tenemos por acá entonces para resumir qué es marketing chicas y chicos así en global es primero que es un proceso quiere decir que depende el tiempo que yo tenga de existir en el mercado yo les voy a hacer las recomendaciones cómo organizar el tiempo ok es decir primero el corto plazo abarca un año dos años entonces puede hacer negocios de ustedes que estén en el corto plazo es decir recién se acaban de iniciar un año dos años o pueden tener meses menor a un año y es menor a un año mayor a un año pero no más de dos eso sería corto plazo mediano plazo los que ya pasaron los dos años pero que no superan los cinco años de existencia y tercero que sería el largo plazo los que están arriba de cinco abarca diez años y algunos pues ya superaron la barrera de los diez ya cumplieron sus quince primaveras y más eso sería largo plazo entonces para los que preguntan en dónde debo estar qué redes utilizar y qué redes no utilizar primero depende el tiempo que tenga de existir en el mercado pero también no es necesario que a veces estemos en todas ¿por qué? porque alguien me escribía por ahí que le toca hacer o a todos a veces nos toca hacer todo lo vendedores atención al cliente el que hace entrega o prepara los pedidos y etcétera así que eso sería la primera parte chicas chicos el marketing a grosso modo es cómo administramos esas esas relaciones con las audiencias y obviamente en redes sociales si se vuelven obviamente nuestros fans más que amigos nuestros clientes tenemos que hacer los fans pero cómo dándole productos de valor es decir también vamos a ver cuál es la propuesta de valor y cómo la podemos nosotros preparar algún comentario Glenda ahorita con esta primera parte acerca del marketing cómo lo veía cómo lo lo vamos ahora a digerir es un proceso paso a paso si no es de la noche a la mañana no sí comprendo con respecto a lo que es el marketing en sí y sé que lleva un proceso bastante largo algunos tal vez lo captan rápido otros no mucho sin embargo sí me interesa bastante y no ahorita no tengo ninguna duda está bien claro excelente excelente sí la verdad Glenda como dice que tiene aprender y mejorar conocimientos y los retos que tiene es manejar bien lo que le puedo decir que para manejar bien obviamente hay que organizar y cuando ya pase la pizarra que ya nos quedan unos pocos minutos yo les voy a enseñar cómo nosotros vamos a administrar el marketing y hago una aclaración para los que no son mercadólogos cuando digo no son mercadólogos ya sea que hayan estudiado mercadeo que se hayan capacitado de mercadeo el marketing digital es parte de las siete grandes estrategias de lo que es el marketing tradicional si gustan escuchamos a Pamela tiene una pregunta hola buenas noches me pueden escuchar bien sí con gusto adelante sí este entonces ahorita usted nos ha dicho una palabra clave que es marketing es un proceso porque por lo que yo entiendo marketing es algo bastante extenso no es como sólo poner anuncios en redes sociales y ya o sea hay un montón de cosas involucradas entonces aparte de procesos que otras palabras claves podrían describir a marketing si gustan les voy a contar a mí sólo me quedan ya estoy terminando mi maestría ya estoy en la tesis de maestría de marketing les voy a explicar así en palabras sencillas que es todo lo que abarca para que no se me decepcione y que no se me sientan como abrumados les voy a decir rapidito yo decidí seguir estudiando marketing primero porque me encanta y siempre he trabajado en ventas y he administrado negocios y no sólo negocios digamos restaurantes sino que fui tesorero de la segunda alcaldía que más fondos recibe a nivel nacional es decir después de San Salvador está el puerto de Acajutla porque saben que hay puertos hay pues hoteles industria pero etcétera les voy a contar rapidito el marketing es un iceberg es decir el marketing digital quizás es apenitas lo que se ve en la punta del iceberg y abajo del océano para abajo ¿qué les puedo decir? hay tres grandes áreas la primera es la investigación es decir investigación de mercados hacer diagnósticos que son diagnósticos territoriales diagnósticos para las personas diagnósticos para el personal es decir marketing tiene tres grandes áreas la primera es toda la parte de análisis analizar mi empresa un foda ¿sí? quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos la segunda ahí sí ya les puedo resumir las siete grandes áreas que abarque el marketing o sea marketing como marketing no solo marketing para que ya se le quite un peso de encima porque a veces yo les aclaro mucho cuando les exigen a los community managers a veces milagros no podemos hacer entonces ahí se les va a quitar mucho peso encima cuando vean que apenitas marketing digital está de las siete grandes áreas voy a empezar repito la primera sería todo lo que tiene que ver de estrategias sería el marketing que sería el marketing tradicional ¿cuál sería? sería fíjense son BTL ATL TTL y OTL obviamente ahí va la antigua comunicación que era pues todo lo impreso radio televisión y lo que era pues periódico imagínense solo para que vean lo que es marketing ahí estamos hablando de las cuatro ATL y BTL ahí está la parte de lo que son pues exhibiciones cuando son supermercados luego están las vallas publicitarias que todo tipo de impresión esa sería la primera parte ATL BTL BTL y OTL la segunda área son las relaciones públicas es decir relaciones públicas abarca las relaciones de la empresa al interior y al exterior ¿sí? tercero aparece ya lo que es obviamente toda la parte de estrategias de venta ahí aparece marketing de guerrilla aparece ya el marketing a través de la web que ha venido en escala luego tenemos todo lo que tenga que ver con el marketing de correo electrónico que sería la cuarta ¿sí? porque antes de las redes sociales repito todos los medios tradicionales que ya mencioné y en la cuarta era es decir donde ya tenemos la presencia digital obviamente quien ya venía dando la pauta para lo que es el advertising el ad es advertising sería google con google access él es el pionero en anuncios pero a través del internet página web y correo electrónico ahí estamos en la cuarta en la quinta obviamente si ya se destapa todas las burbujas estamos hablando de los años 90 2000 2000 2005 todas las las redes sociales empiezan pues a aparecer y empieza todo lo que es el marketing digital y luego tenemos lo que es el inbound marketing y el inbound marketing que por cierto hay un curso que lo damos acá en inglés corporativo donde ya vemos los dos mundos todo el mundo tradicional y todo el mundo digital así que de eso va lo que es el marketing tradicional es decir presencia no en la línea repito vallas publicitarias radio televisión stand perifoneo todo lo que es todo lo que pueda abarcar el marketing y así más o menos les puedo decir que abarcamos la segunda área la primera era solo diagnóstico investigación en la segunda las siete que acabo de mencionar y por último tenemos las métricas que muchos me preguntaron cómo hacemos las métricas pero si yo soy gerente general de marketing tengo que abarcar las siete que yo les acabo de mencionar medios impresos medios tradicionales y medios digitales para que tengan una idea todo lo que abarca el marketing como tal en esas tres áreas no sé si más o menos así en esta brevedad quedaría claro es decir investigación de mercado estrategia de marketing y medición de marketing que es a nivel social se conoce marketing social o marketing digital se conoce como las métricas pero abarca mucho más ahí hay campañas repito relaciones públicas eventos medios tradicionales medios digitales marketing de guerrilla relaciones públicas email marketing y el marketing digital abarca COC que lo vamos a ver en esta en estas sesiones pero paso a paso es un proceso social administrativo no se lenda si queda satisfecha con la respuesta así rapidito lo de lo de 10 años hola hola si soy Pame este si ah Pame perdón palabras claves si todo bien si ahí estamos excelente ok entonces vamos ahora si gustan pues voy a pasar a la pizarra porque la primera etapa solo es poner en contexto que es el marketing obviamente si se queda chiquito es un proceso es decir nunca vamos a dejar de aprender de hecho incluso para cerrar esta participación les voy a resumir los 5 niveles del marketing primero el 1.0 es lo que les mencioné de 1950 a mil ya les digo del 50 a los 90 es el marketing 1.0 es todo lo que es publicidad de una sola vía que las empresas solo publicaban hablaban 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 pero la gente solo escuchaba no interactuaba boletines carteles perifoneo ok el 2.0 es el marketing ya cuando empieza lo que es la burbuja del triple W y todas las páginas web por lo menos ya se empieza a mandar correo electrónico ya hay una interacción ya hay buzones de chat hay una de hecho tuvimos lo que conocimos la vieja escuela el messenger de hotmail algunas plataformas de comunicación era el 2.0 ya había interacción el 3.0 estamos hablando de los ya 95 que aparece el correo hasta el 2001 después del evento de las torres gemelas aparecen todos esos emprendedores que empiezan a desarrollar plataformas digitales de hecho se acuerdan el hi-fi estaba el messenger pues eso empieza a revolucionar el 3.0 ya la gente empieza que correo que hi-fi que messenger y ya obviamente empiezan a aparecer del 2001 al 2010 todas las plataformas sociales de todas las que hemos conocido facebook instagram interés twitter youtube como un streaming que también lo vamos a ver en este curso ese es el el 3.0 marketing social interacción varios canales de comunicación digital y la gente se expresa la gente comenta la gente se queja la gente pues critica etcétera es el 3.0 el marketing 4.0 ya va más enfocado a la segmentación de audiencia ya no solo decir para todos sino que cada quien en su en su burbuja pues los millennials la generación x los baby boomers hoy tenemos pues hasta la zeta la alfa y van a seguir apareciendo muchas más generaciones es el marketing 4.0 cuando se va segmentando un poco más para quienes trabajan con facebook instagram o tiktok o google ads todos los que trabajan con advertising digital saben que el 4.0 es un marketing más segmentado ya no es para todas y todos sino que más segmentado y el 5.0 es lo que estamos viviendo ya a partir según expertos inició desde el 2016 se empieza a armar pues un poquito la antesala a la inteligencia artificial que obviamente hasta 2021 ya empezó las primeras versiones de la inteligencia artificial hasta 2023 que sería el marketing 5.0 no sé si lo sabían o lo habían manejado pero eso es así a grosso modo lo que es el marketing desde el año 1950 hasta el 2023 así que a menos si con esta última aportación del marketing 1, 2, 3, 4, 5 todavía le llena un poquito más a las a las expectativas ¿Fame? Sí todo bien Ok vamos entonces a la pizarra voy a cerrar esto porque eso es la base de la primera clase el marketing proceso social y mañana vamos a ver las 4 P voy a detener esto y voy a mostrar lo que es la super pizarra y vamos a ir con las expectativas vamos acá voy a cerrar y voy a abrir otra otra si gusta Glenda me confirma se aparece ya una pizarra y vamos a trabajar en Jamboard y aquí pueden ir haciendo preguntas me pueden detener y díganme Nick que tengo esta duda no se preocupen tenemos 4 semanas si Dios nos da vida para poder interactuar ¿se ve? Sí sí se ve gracias vamos entonces ok Rebe nos preguntó vamos a ver vamos a ver aquí el comentario yo lo voy a empezar a escribir aquí en la pizarra y día tras día vamos a ir compartiendo con todas y todos dice así aprender y mejorar conocimiento y ¿cómo es el escenario de dimensión el tiempo? aquí vamos a partir y esto les va a ayudar a todas y todos porque todos tienen casi las mismas casi casi no todos las mismas dudas en primer lugar vamos a hacer lo siguiente ahí en su cuaderno o donde estén apuntando vamos a trazar una línea y este solo me confirman porque está en tiempo se tarda un poquito porque tengo la compu y tengo una adicional un dispositivo para poder ir pintando fíjense bien ¿qué vamos a hacer? Lenda decía ¿cómo optimizamos o gestionamos el tiempo? en primer lugar repito si usted apenas tiene imagínese un emprendimiento tiene un mes ¿qué le recomendaría yo? fíjense bien primero organícese y aquí va a abarcar no solo el tiempo sino que también su emprendimiento haga lo siguiente bien fácil vale primero hagan esta línea y van a saber que arriba va a estar lo que se llama el OEC a mí me ayudó mucho a los tres años que tenía pues en el restaurante me ayudó mucho esto planificar organizar ejecutar y controlar pero ¿qué pasa? yo necesito hacer un cruce acá fíjense bien voy a hacer con líneas rojas porque muchos que nos pasa es esto a veces si usted se dedica solo a community management o community manager si le recomendaría que aplique la planificación organización ejecución y control obviamente de acuerdo al tiempo que tenga la marca y ¿qué primer favor les pido? pues siempre hagan un diagnóstico que yo les decía son las tres pilares del marketing hagan un diagnóstico entonces el siguiente punto es el ter ya le voy a explicar paso a paso cómo organizamos el tiempo empiezo la P de planificar ¿qué planifico? el tiempo y cómo planifico el tiempo haga de enero a diciembre y vea el panorama del negocio vea que es la tendencia en enero no para aclaro esto porque como aquí hay de varios rubros no para todos va a ser igual por ejemplo los que tienen librería saben que noviembre y diciembre obviamente pues es temporada muerta ¿por qué? porque no venden cuadernos no sacan copas aunque la copa ya está ya está quedando desfasada pero por ahí vamos entonces ¿qué planificamos? el tiempo ¿el tiempo qué? si lo vemos en hora sería minutos horas segundos si lo vemos por tiempo en calendario días meses y años entonces ¿qué es lo primero que les aconsejo? hagan su plan anual muchos le llaman el famoso el POA ¿verdad? plan operativo anual ¿qué es lo que tienen que hacer? ver las temporadas de acuerdo al negocio que ustedes van a administrar porque muchos a veces improvisamos en cada semana estamos haciendo entonces haga este ejercicio si usted ya es un community manager consolidado mínimo tendría que hacer el plan anual y está empezando obviamente bájese a un mes pero si es necesario que conozca las tendencias de un negocio de enero a diciembre ¿por qué? porque cada negocio tiene lo suyo voy a partir de mi experiencia personal en restaurante la temporada de enero es una temporada baja ¿por qué? porque la gente quedó gastada el fin de año y viene la temporada escolar entonces el restaurante a menos que haga eventos obviamente personalizados para empresas para empresarios pues obviamente va a ser de clientes normales es temporada baja en febrero pues levanta un poquito con los enamorados en marzo y abril obviamente para restaurantes depende la zona yo tuve la bendición de estar en la playa primero estuve en montaña luego estuve en la playa para que tengan una idea 2001-2004 Papaneca y 2005-2010 Metalío quienes conocen playa calle para la echadura entonces marzo-abril pues prepararnos para la semana santa que era una temporada muy buena para la playa para turicentros para todos esos negocios luego a marzo-abril obviamente a mediados pues queda tranquilo y hay que hacer actividades pues relativas a lo que es el mes de abril lo que es mayo pues las mamás junio los papás julio los médicos y algunos otros visitadores médicos etcétera farmacias etcétera luego teníamos en agosto vacaciones septiembre teníamos casi la independencia no mucho sino que ahí nos enfocábamos a empezar a preparar las campañas para el fin de año de reservaciones navideñas entre septiembre ya preparamos los menús para que en octubre ya estuviéramos lanzando los menús navideños anticipándonos no irlos a repartir en diciembre sino que anticipado en septiembre ya en octubre hacíamos el lanzamiento de campañas de reservaciones empresariales navideñas y que en noviembre casi mucho hermano lejano que ya empieza a vacacionar para visitar el país otros vienen hasta diciembre pero por ahí ya puede tener una idea de que de que se organiza el negocio entonces quien esté en cosmética o en o en salas de belleza esas temporadas les sirve mucho pues para enamorado mamá papá quizás poco las chicas quienes están en calzado igual tienen temporadas buenas y temporadas malas entonces para que me sigan la pregunta que planifico primero el tiempo de enero a diciembre y de ahí la campaña cada semana cada quincena cada mes cada quien va a depender que organizamos la O ok organizamos acá el espacio es decir que espacio si tengo tienda física pues como organizo el espacio y que se va a hacer cuanto voy a invertir si hay que organizar para quienes tienen pues negocio físico si les recomiendo que organice las personas que van a involucrar los presupuestos el espacio porque a veces se hacen campañas sin medir si me cabe la gente yo siempre pongo el ejemplo de restaurante porque es donde más tiempo estuve a veces en temporada alta tenemos que rentar mesas adicionales sillas manteles más saleros más servilleteros y más personal de temporada luego tenemos la E de ejecutar que ejecutamos todo lo que ya planificamos que las personas pues se involucren obviamente acá pero aquí tiene que ver mucho las emociones a mí siempre me pregunto y me dice Eli ¿por qué usted mete las emociones? porque realmente nadie nos enseñó a gestionar las emociones que son seis la alegría la tristeza el enojo el asco el miedo y la sorpresa y muchas veces los que estamos en este mundo de las ventas sabemos que siempre va a haber miedo alegría tristeza y cómo las ejecutamos las ejecutamos dando mucho coaching siempre recomiendo quienes tienen presencia virtual y física siempre recomiendo que sepan gestionar las emociones cómo atender al personal el personal cómo atiende perdón a los clientes ejecutamos también en base a la R que es lo último porque estas dos van juntas les voy a aclarar estas dos van juntas ¿por qué? porque el control tiene que ver con los recursos las emociones y recursos tiene que ver con les voy a poner aquí con negro dinero obviamente a veces hacemos planes muy extravagantes campañas muy extravagantes y no calculo el dinero segundo no calculo las personas con las que cuento y más que todo cuando somos solos no tenemos una empresa que nos administre las redes sociales o el marketing tenemos que hacerlo todo entonces no damos no damos abasto con las personas ahorita voy Pamela y por último recurso aquí mucho pretexto me pone me dice no tengo tecnología de punta o no tengo el último software o no tengo cámara o no tengo no sé tecnología entonces dinero personas y recursos tecnológicos Pamela tiene preguntas adelante si me perdí que era la T y las dos E la primera es el tiempo la T de tiempo yo creo que ahí es donde fallamos al principio yo créanme cuando ya me ascendieron a gerente al principio como les digo gracias a Dios que mucha confianza tiempo y el espacio el espacio es les digo local y quienes trabajan con delivery pues obviamente tienen su lugar donde despachen y donde en los lugares donde atienden a veces hay quienes se descapitalizan porque empiezan a por ejemplo los que tienen emprendimiento y no canalizan bien el espacio a veces se van a distancias muy largas el delivery a veces les toca cobrar adicional a los clientes los clientes se les corren porque están cobrando pues fletes muy elevados entonces si se organiza el espacio hasta donde puedo alcanzar en geografía yo siempre recomiendo mis queridos y queridas participantes que también haga un análisis para esto que estoy mencionando el terreno cuánto tiempo dispongo cuánto espacio porque a veces hacemos planes que no podemos cubrir todos los espacios es decir todos los territorios ese es un error muy común más que todo cuando empezamos local pequeño yo siempre les digo empiecen un kilómetro a la redonda si usted tiene un mes dos meses no se queme empiece que lo conozca la gente de cerca obviamente va a haber gente que va a pedir a domicilio o más lejos pero si lo va a hacer calcule la R dinero personas y tecnología ¿sí? no sé si acá alguien se me quedó tiempo espacio emociones si necesitamos coaching es decir coachar a las personas tanto a los clientes también porque yo doy un curso acá que se llama el arte de las ventas y ahí si vemos muchísimo las emociones con los clientes clientes que se enojan clientes que lo saben todo o clientes que no saben clientes demasiado prontones clientes que no entienden los términos las políticas entonces sí hay que trabajar mucho la parte emocional aquí solo les pongo en contexto porque el community manager sabe que cuando ya llegamos a la etapa cuando doy el curso de Inbound que les invitaría a que lo tomen acá ahí les van a contestar fíjense que ahí vemos mucho en Inbound si vemos bastante esa parte de es decir cómo gestionar el community manager los haters o el hate o la toxicidad como ustedes le quieran llamar en redes sociales las crisis que a veces no se ponen de acuerdo marketing con administración y si gusta voy a pasar a la siguiente lámina porque con esa van a saber las partes administrativas del negocio y de ahí van a estar casi casi ya encarrilados a cómo organizar y optimizar el tiempo pero todo lo demás dinero las personas que parece el muñequito digo yo que es muñequito y abajo el cuadrito es como una computadora es decir qué recursos tecnológicos tengo o a veces en los negocios cuando damos ventas a veces los negocios de una vez ya se quieren modernizar entonces gastan mucho plata en querer se modernizar rápido cuando todavía están creciendo es decir miren manténgase con su mismo telefonito con su mobiliario por lo menos si ya necesita cambio pues está bien hay que hacerlo pero eso es lo inicial algún comentario en esta primera etapa porque la siguiente es una estrella que les va a ayudar a saber cómo administrar en general el negocio comentarios el pan me dijo que estaba bien ya comprendimos ya me di a a explicar bien hola comentarios todo bien ok gracias alguien puede levantar la mano y solicitar ahí acuérdense que ahorita como no tengo otro grupo porque anteriormente estuve de 8 a 9 y de 9 a 10 todavía podemos quedarnos tres minutitos después de las 9 ok porque empezamos a las a las 8 5 ok paso a la siguiente entonces y ahí espero que sea pues de total ayuda voy a exponer esto se lo voy a mandar así manchado en pdf si alguien tiene duda en el chat de whatsapp lo puede hacer porque como esta se corta la clase ya se corta la comunicación pueden escribirme o incluso si quieren algo personalizado en todo lo que yo subo el video al youtube todavía me quedo media hora una hora más mientras se baja y lo subo eh ahí pueden preguntarme quien quiera y no se les olvide mandarme sus links de las páginas que tienen por lo menos dos para no saturarnos facebook e instagram voy a lo siguiente se lo voy a poner con verde porque si es importante me confirman si se logra ver espero que no me queda bien la estrella pero vamos a empezar en la primera área que nosotros nos va a convertir en un negocio estrella o empresa estrella es la parte de voy a colocar acá la T es la parte técnica cuando digo la parte técnica es de tener un plan repito un plan por lo menos un plan anual si decimos nosotros no me alcanza el tiempo porque estoy empezando tengo pocos meses o menos del año pues por lo menos haga trimestral planes trimestrales es decir que voy a hacer en tres meses sabiendo la fecha del calendario porque acuérdense que un negocio normalmente para que se empiece consolidar según los financieros y según pues todas las startups del mundo normalmente serían 18 meses para que usted pueda conocer si ha sobrevivido porque ahí es el tiempo de la calavera si llega a sobrevivir los 18 meses no quiere decir que ya puede cantar victoria porque todavía entre unos 5 años las empresas pueden desaparecer pero los primeros 18 meses es como que chévere ya pasamos la etapa del desierto la calavera vendo o no vendo sigo o no sigo parte técnica mucha planificación anticipada es decir a quién puedo atender a quién no puedo atender cuánto presupuesto tengo cuánto tiempo me rinde y ahí vamos por eso la segunda es el dólar es decir la finanza planificar cuánto presupuesto y recomendación no se gaste pues el 100% trate de sobrevivir un 50-60% para que subsista si está empezando y luego tenemos la parte de las personas también aparecen acá porque no podemos trabajar solos necesitamos personas y si estoy solo ver hasta cuánto soy capaz de resistir luego viene la parte de la A la administración es decir cómo voy a administrar lo planificado el presupuesto y las personas y por último pues aparece la MK es decir el marketing guión V marketing y ventas es decir en base a mi presupuesto cuánto soy capaz de vender y mantenerme no va a volotarse y decir ya voy a crecer un 20% o un 40% todo es un proceso no le podemos pedir imagínense al bebé que ya de una vez sale del vientre y ya de una vez caté no hay que cargarlo que se vaya su huesito pues agarrando resistencia su músculo lo mismo es un negocio si usted está entre los 0 a 18 meses todo esto tiene que calcularlo planificar el TER que ya les dije el dinero las personas cómo lo voy a administrar y marketing y ventas cuánto soy capaz de vender porque mucho emprendedor a veces por la ambición de decir voy a vender más voy a vender más voy a prestar voy a no sé qué pero me estoy saliendo un poquito del marketing digital pero yo siempre les recalco esto porque a veces nos quedamos sin presupuesto para todo lo demás es decir yo no puedo hacer marketing si no tengo venta y obviamente si no tengo venta no tengo dólares no tengo personal o por lo menos si soy solo no me puedo pagar mis costos y por supuesto no puedo administrar lo que no pueda tener algún comentario a este nivel porque estas son las bases con las que vamos a trabajar y ahí lo demás sí yo sé que tienen muchas ganas de que ya les hable de métricas que les hable de de qué herramientas más sofisticadas etcétera pero siempre pongo las bases desde el primer día para que seamos pues totalmente honestos y maduros de que no se puede hacer el marketing simplemente sin desconocer o sea si no conocemos estos pilares como era el poe ter y lo que es la estrella no es la estrella de David sino que es la estrella del éxito para lo que son las empresas alguien que quizás ahorita no ha participado y que le ha llamado la atención o puede ser que me diga ya no voy a seguir la siguiente clase porque pensé que ya de una vez íbamos a hablar de métricas íbamos a hablar de contenido tranquilo comentario alguien voluntario voluntario no sé José Alexis que me llama la atención Ranger Tour ahí estaba viendo sus imágenes ahí aparece la brújula adelante hola buenas tardes licenciado buenas noches perdón adelante adelante este pues la verdad como le decía en la en el chat verdad tengo una expectativa de querer saber a leer la verdad como usted lo mencionaba lo que ya se va teniendo en el sentido de cómo se va comportando el público en relación a las publicaciones a los anuncios y y las expectativas que se van generando con el negocio para poder ir mejorando cada ocasión más lo que son las publicaciones y tener un mejor alcance y llegar a las personas que realmente van a consumir el producto que ofertamos cada quien ¿verdad? exacto entonces porque si entiendo que es es un arte realmente es algo bien especializado el saber leer las métricas el saber el comportamiento de los clientes para con los productos de uno y saber inclusive hay situaciones al menos con lo mío que si una foto es la que funciona en un anuncio con esa foto estás porque si la cambias ya no te genera el mismo impacto y no te genera el mismo contenido con el que puedes hacer el enganche con el público exactamente si ahí vamos a ver en la parte ya de la campaña que es la semana cuatro la primera solo son las bases en la segunda tenemos lo que es la parte de las herramientas es decir con qué herramientas trabajamos luego si tenemos la parte de marketing tradicional versus marketing digital y por último vamos a ver campañas de empresas reales como usted dice cuáles son cuáles fotos pegan más obviamente si les soy bien claro siempre va a haber prueba y error ¿por qué? porque los públicos van cambiando el algoritmo va cambiando y lo que a veces en un mes fue exitoso el siguiente mes puede ser desastroso pero por lo menos ya van a saber intuir por ejemplo si son posts de imágenes cuáles son las imágenes más recomendadas yo se las voy a mencionar si son por ejemplo videos qué tipo de video la duración ok y cómo se analizan las métricas es decir lo que la gente reacciona no es así por así sino que hay una razón y cómo vamos a analizar las métricas de hecho en este módulo logramos ver el embudo de marketing y ahí es donde vamos a ver esas métricas pero yo necesito tener antes que la métrica un objetivo ¿sí? y si ese objetivo yo lo planteo y empiezo a testear empiezo a probar vamos a ir midiendo a ver qué tanto estamos logrando la meta la meta propuesta ¿sí? y que para cada campaña como repito va a ser totalmente diferente depende del rubro que yo estoy así va a ser el contenido que nosotros vamos a utilizar pero para cerrar Alexis ¿algún comentario le ha parecido positivo interesante o algo negativo para hacer la primera sesión y quedarían invitados para la sesión de mañana que pues vamos a ir paulatinamente ¿comentarios Alexis? ¿Hola? no sé si ok ya no tuvimos por ahí el feedback o alguien para cerrar la sesión alguien adicional que le haya parecido algo positivo algo interesante o algo negativo para hacer la primera sesión yo voy a agradecer no sé si Fame o Olenda quien quisiera participar para cerrar ya esta sesión por mi lado todo bien queda con ganas para mañana así es muchas gracias y Glenda también creo que logró activar ahí el micrófono gracias Fame todo bien en realidad todo bien ahorita no hay ninguna duda claro es la primera clase recuerden que no estamos conociendo y ya vamos a ir agarrando confianza así que nos quedamos acá mañana vamos a ver las 4P pero esto no se lo olvide el POEC es que planifico que organizo que ejecuto y que puedo controlar lo vamos a ir viendo semana a semana Delmi un comentario adelante sería la última si yo más bien más bien tendría una consulta en el en el caso de de la O que es organizar y la E organizar el espacio como podría aplicarlo si fuera una tienda en línea porque únicamente dio un ejemplo de tienda física ¿verdad? si eso buena pregunta y de hecho perdonen que se me escapó por alto los que están en e-commerce en esta sección yo les voy a explicar cómo sería lo fundamental para organizar todo lo que es digital en este caso e-commerce qué le puedo decir en e-commerce obviamente sería la página web que esté organizada de tal manera que sea amigable es decir como tener una tienda en físico yo si gusta mañana arrancaría con Delmi para explicarle cómo optimizar la página web y todo lo que incluye pasarela de pago si tiene delivery envío o solo reserva y cómo lo entrega si gusta pues arrancamos mañana yo voy a anotar acá tengo esa deuda y explicarle cómo se organiza un e-commerce o si es solo por marketplace o solo por facebook yo también le voy a explicar cómo se organiza ese espacio para poder tener solo venta digital y muy buena pregunta oye Delmi ok muchas gracias excelente para Seviles así que nos quedamos acá que tengan un feliz descanso y pues buen provecho para quienes ya comen nochecito y nos vemos el día de mañana soy Dani Bo para Seviles y nos vemos mañana que descansen gracias pasen buenas noches saludos muchas gracias feliz noche un gusto feliz noche bendiciones a la orden feliz noche un gusto feliz noche saludos feliz noche